Pocas, pocos acontecimientos han causado un impacto tan negativo en mí como el décimo censo de población y vivienda. Poca cosa. Yo estoy muy dolido con lo que ha hecho el gobierno con el censo. Muy dolido. Muy dolido. Porque ha sido un atropello y un abuso del gobierno. Una falta de planificación. Es una chercha lo que ha hecho el gobierno con este censo. Es imperdonable que a esta altura del juego, con una crisis mundial, con una república dominicana que ha salido airosa, ciertamente, ha salido airosa, pero que juegue con cuatro mil millones de pesos. Es un abuso del gobierno. Es un abuso. Yo no salgo de mi frustración con eso. Eso no es posible. Que a esta altura del juego juguemos con la verdad. Así, olímpicamente. No le han pagado un chele cuando eso no era lo que lo ha estipulado. Así, olímpicamente. No, pero el Estado tiene que revisarse. Este gobierno, el PRM, tiene que revisarse. Luis Abinader Corona tiene que revisarse. Yo no puedo permitir eso. Pero como es, señor, un censo. Entonces, las preguntas, una torpeza, sí, de esa magnitud. Pero en serio, pero ellos mismos, los mismos empadronadores, no entienden el sentido de las preguntas. No estoy hablando por mí. He hablado con más de 15 empadronadores y todos dicen lo mismo. Pero te lo dicen callados porque ellos no pueden hablar. Todos dicen lo mismo. Ni tan callados. Delante de la prensa. Porque ellos están indignados. Ni tan callados. Porque ellos están indignados. Entonces, yo estoy muy decepcionado. Muy decepcionado. Porque yo pensaba que el espíritu era otro. ¿Cómo le van? ¿Cómo van a hacer este tollo? Y por qué, en conclusión, estoy totalmente decepcionado del gobierno con el tema del censo y de la ONE y de Víctor Romero. Es lamentable que esto haya ocurrido. Porque a esta altura del juego, siglo XXI, vamos a jugar con 4 mil millones de pesos. Pero, otra vez, en un censo que con el resultado final va a ser un fracaso. ¡De nuevo! ¡Caramba! Diez años después. ¡De nuevo! Doce años después. En el alma me dio eso. Y final.